Preocupados se encuentran los habitantes del barrio Parnaso, asegura la comunidad que estos hurtos se vienen presentando con frecuencia por este sector, atemorizando diariamente a quienes transitan a sus alrededores. Esta situación tiene en alerta a la comunidad quienes esperan mayor vigilancia por parte de las autoridades competentes. Es para informar que por aquí en el barrio Parnaso están robando, el día de ayer se iba a presentar un robo ahí en la tienda favorita, el muchacho estaba cerca de la tienda favorita en el barrio Parnaso y unos manes llegaron en una moto pequeña y se tiraron y le dijeron que le pasara el celular, pero se lo dijeron en otro hablado como acento venezolano, deme el coco, y el muchacho salió corriendo hacia la tienda cuando el ladrón le saca el fierro. Son varios los hurtos que en los últimos días han sido noticia en este sector, manifiesta la comunidad que se sienten inseguros al ir a cualquier parte de su barrio, sin embargo esperan una pronta solución en busca de la tranquilidad de los habitantes. Esta mañana también se presentó un robo por acá por el barrio Parnaso, una señora de edad, ese mismo nene que acabaron de robar ayer, entonces ya uno no puede salir ni a la tienda porque a uno le da miedo. Buenos días, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan más presencia en el sector, para que patrullen más, ya no podemos salir ni a la calle porque la verdad la inseguridad en el sector es muy impresionante. El llamado de la comunidad es tener colaboración y apoyo ante esta serie de hurtos y de peligro que interrumpen la tranquilidad de quienes habitan por este sector.